Y los trabajadores, dirigentes sindicales que están presos y que aparentemente están presos por haber denunciado situaciones como esta, ¿cuál es la gestión que puede realizar allí la central? Nosotros hemos asumido una tarea de investigación objetiva de los casos que están presos. Hay por lo menos dos compañeros trabajadores de PDS, por lo menos dos, puede haber más, que si no estamos conscientes y le hemos participado al fiscal general y al mismo presidente de la República, cuando realmente hemos tenido chance de conversar, hay dos de ellos que fueron producto de la arremetida de los corruptos, de la arremetida del bloque de tareas de ISAMI que está enfrentado con nosotros y pusieron un peine para que cayera nuestro compañero. Hay dos compañeros presos que tenemos que sacarlo y estamos batiéndonos por ello, pero puede haber otros que hemos llevado el seguimiento porque la OIT ha participado en Venezuela, ha sido insistente en los sindicalistas presos. En Venezuela no se mete presos por ejercer la función sindical, ni mucho menos que un sindicalista esté comprometido como pasó en los drones de la avenida Bolívar contra el presidente Nicodás Maduro. El hecho es que su condición es sindicalista, pero participó en la subversión armada contra la Constitución Bolívariana a nombre del Imperio Norteamericano. Entonces, eso es otra cosa. Esos casos, desde luego, no los defendemos. Dejamos que esa persona tenga su derecho a la defensa, pero la acusación es una acusación muy grande. Y por lo general, todo lo que ha hecho el fiscal ha sido sustentado y el desarrollo ha demostrado que tiene razón. Entonces, bueno, esos sindicalistas, entre comillas, con comillas, no los defendemos. Defendemos a los que realmente creemos que están siendo arrollados o atacados por la corrupción y por la burocracia.